Hoy las ciudades están llenas de gente rara, aunque supongo que aquí es como en las cárceles, que casi todo el mundo dice que es inocente. A este hombre lo mataron vestido con un traje de novio, con su pajarita y sus guantes blancos, de una certera cuchillada en el corazón. La medicación que estás tomando te ayuda, pero favorece los sueños. La verdad es que muchas veces me confundo y no sé si es un sueño o ya estoy en la realidad. Todos los indicios apuntaban a que era un crimen psicopático, feminista, cometido por una mujer. Tu verdadero problema es tu soledad. No te relacionas realmente con nadie. No te gusta la gente, las personas que te rodean. La vida que llevas te parece decepcionante y entonces te inventas otra realidad. ¿Y qué hago? ¿Dejar de ser como soy? Me pego un tiro. El mundo es una mierda y cada uno lo cambia como quiere y como sabe. Y este sueño se me repite. ¿Puedes enseñarme la planta de los pies? De modo que es aquí donde atiende a sus chiflados. Enfermos. Que llevan con mucho sufrimiento sus problemas. O que provoca mucho sufrimiento a otras personas. Pareces maja. Si sé que es tu novio no me lío con él. Te imagino que no habrás tenido que esforzarle mucho. Es un tía. Ah, no, no. Yo también puse lo mío de mi parte. No te voy a engañar. Una gran sonrisa, las tetas asomando por el escote. Por favor, piensa. ¿Hay alguna mujer que haya conocido él, que hayas conocido tú? Me da igual que tú pienses que esté muy furiosa y que pueda haber llegado a esto. No sé de qué, pero tengo que huir de algo. Pues huiremos juntas. No sé de qué, pero tengo que huir de algo. No sé de qué, pero tengo que huir de algo.